Bien, ya os explico el porqué yo me meto en estas plataformas y el porqué invierto en estas plataformas. Y es que al final la gente que intenta meterse en inversiones o que intenta ahorrar o que intenta sacar un capital extra de su dinero, no lo llegan a hacer porque su dinero en la cuenta bancaria al final ni sube ni baja. O sea, al final la gente que está ahorrando tiene ahí 10.000 o 20.000 y de ahí no suben ni bajan. Entonces, cuando lo metes a lo mejor en letras del tesoro, cuando lo metes a lo mejor en fondos indexados, cuando lo metes en cosas que te están dando un 3, un 5% anual, es como que prácticamente es tirar la toalla y entonces no te motiva este tipo de cosas. Pero aquí, por ejemplo, que son pequeños tramos de tiempo y ves unas rentabilidades que realmente tu dinero estás viendo que está creciendo, tú mismo inconscientemente estás pensando, ostras, y si le meto un cero más a esto y si consigo 1.000 euros más o 10.000 euros, madre mía, si tuviera 10.000 euros ganaría tanto al mes. Y si tuviese 1.000 euros más estaría sacando esto. Y si entonces inconscientemente lo que estás haciendo, aparte de pensar en ahorrar, estás pensando en invertir y ya tu mentalidad ya cambia. Y cuando una fuente de ingreso te está generando rentabilidades buenas, lo que haces es que lo diversificas y lo cambias a otra fuente que se está dando buenas rentabilidades. Ya tienes dos cestas donde estás poniendo los huevos en diferentes cestas. ¿Qué es lo que pasa cuando esas dos cestas ya tienes unas muy buenas cantidades? Que es muy, muy fácil llenar una tercera, una tercera fuente de ingreso. Cuando esto es así, ya en caso de que se caiga una de las tres, me da igual porque las otras dos te están dando buenas rentabilidades. Y sabes que llenar una tercera no te va a costar nada. Te va a costar nada. Dos meses ya tienes la tercera cesta, la tienes llena. Y ahí vamos a por la cuarta. La cuarta que van a ser dos semanas, lo que vas a tardar en llenar una cuarta cesta. Lo que hay que hacer sí o sí es diversificar. No porque te dé una cesta, o sea, una fuente de ingreso te dé unas muy buenas rentabilidades. No, le voy a meter ahí, le voy a meter un montón. Si se te cae esa, vas a empezar desde cero totalmente. Entonces, ¿qué haces? ¿Inviertes o te lo dejas? De normal la gente se lo deja. ¿Por qué? Porque la castaña que te ha dado es muy fuerte. Y has dicho, con todos los ahorros, con todo lo que le he metido a esa fuente de ingreso, que yo pensaba que estaba generando mil, dos mil al mes extra, ya prácticamente tu vida se acomoda esos mil o dos mil todos los meses, y de repente desaparece esa fuente de ingreso. ¿Qué hace? Que te desestabiliza de tal manera que tú ya no quieres volver a invertir. No, ya lo pasé mal con esta inversión que hice en el año no sé qué. No, ya lo dejo porque hice una muy mala inversión en el año no sé cuántos. No, ya me han engañado no sé cuántas veces. Si lo tienes realmente bien diversificado, ya te da igual que nos venga una crisis, ya nos da igual que nos venga una pandemia, ya nos da igual que venga lo que venga. Yo siempre lo digo. Cuando me vino, por ejemplo, yo empecé con 18 años invirtiendo en inmuebles. Yo tenía mi casa ahí alquilada con 18 años. Mis tres primeras nóminas fueron para un piso. ¿Qué es lo que pasó con la crisis del año 2000? Pues de repente, como la gente no tenía dinero, se dispararon los divorcios y todo el mundo que tenía una casa, un piso, los tenían que poner en alquiler porque no podían mantenerlos. O sea, fue un caos aquello. Y empezaron a alquilar pisos en mi zona donde yo tenía el piso y de estar cobrando 650 lo tuve que rebajar a 450. Y yo tenía una hipoteca de 500. Digo, no puede ser que aún encima estoy perdiendo dinero. Y esos dos años me tocó perder dinero con esa inversión del inmueble porque el precio de los alquileres bajó radical en plena crisis. Y ahí me cazaron por primera vez. Luego, la segunda pandemia nos han cazado a todos. Tenía una e-commerce en Estados Unidos. Me llegaba a facturar 17.000 al mes. Y qué casualidad que le metí mascarilla de estas de respirar y el mismo gobierno me dijo, te requiso lo que tienes ahí en la página, en la tienda online. ¡Ostras! Tener un ingreso de 17.000 pavos a no tener nada, otra persona hubiese dicho, yo con esto ya, con este trabajo me da para vivir y yo me dejo el resto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como tenía los pisos, como tenía la agencia de marketing, como tenía diferentes fuentes de ingreso, esa me la bailaron y con las demás pude sobrevivir. Los pisos que tenía, ¡ostras! La gente me deja de pagar. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y ellos no saben cuándo van a cobrar de su empresa. ¡Oh! Lo que me habían dicho que era súper seguro, súper estable, que era el ladrillo, de repente esa empresa, ¡pum! O sea, esa fuente de ingreso también me tambalea. Por suerte que tenía mi agencia de marketing y todo lo que hacíamos en infoproductos, en formaciones, en todo este tipo de cosas, hice un por tres en facturación. Entonces gané dinero, bueno, más o menos me estabilicé, pero porque realmente tenía varias fuentes. Y esto es lo que le digo a todo el mundo. Está bien que aquí estemos ganando, según qué inversiones, mucho dinero, pero hay que diversificar. Nunca hagamos el interés compuesto en esa misma empresa. Por mucho que te den, por mucho que te digan que mirad los planes de compensación de aquí a diez años y dejas el dinero, mirad aquí a cinco años y metes diez mil euros, mirad de aquí a... No, no, no. A mí ves dándome que yo voy diversificando en diferentes fuentes y a la larga, sí o sí, esto va a ir bien. Porque aunque se te caiga una, da igual, porque las otras tres, cuatro, te van a generar otra fuente de ingreso. Y entonces no te va a picar. Por lo cual asegura que se pueden caer fuentes de ingreso de cinco mil, diez mil, y a la larga no va a picar. Porque lo tenéis todo bien diversificado. Y estas cosas pasan, ¿eh? O sea, de repente la plataforma no te deja entrar y crea un pánico y crea... Bueno, pues no pasa nada. O sea, se me ha caído una de... Esta fuente de ingreso no pasa nada, porque las otras me van a generar ese dinero justo en un mes o en menos. Entonces estáis tranquilos. No sé si me he llegado a explicar bien. Que sí, yo sigo con pie de plomo, que al final ya puede ser la mejor empresa. He ido a ver empresas españolas, he conocido a los CEOs y también me han... O sea, y también ha habido problemas. Y también se han caído. Y esto... A lo mejor esta que es de Canadá no se cae. Y es una de las que menos invertimos. Y sin embargo la que tenemos aquí en España, que nos está rentando no sé cuánto, se cae el mes que viene. O yo soy muy de eso, de ir a las sedes, a las oficinas, a conocer a los CEOs. O sea, yo soy muy... Y aún así sucede lo que sucede. Porque hay fallos humanos, hay... Bueno, y al final... Pues bien, lo que hemos sacado, bien. Y lo que no hemos sacado, pues nada, hemos aprendido. Pero a la larga os puedo asegurar de que mi capital cada vez va a más. Si diversificamos sí o sí, el dinero siempre va a ir a más. Lo que hay que hacer es siempre diversificarlo. Y ya está. Y todo esto por hoy. Ha sido un placer teneros aquí un viernes por la tarde. Pensaba que os iba a pillar y que no ibais a asistir, pero me habéis sorprendido, la verdad. Muchísimas gracias por haber entrado. Al Zoom, lo grabaré, lo subiré al grupo de WhatsApp. El que vea la grabación esta, pues en la descripción va a ver el enlace y podrá entrar al grupo de WhatsApp totalmente gratuito. Y nada, cualquier duda que tengáis, sabéis que me tenéis. Y si tardo un poquito más en contestar o... Porque, bueno, es que al final me pilla el toro, ¿no? Intento contestaros a todos. Por ejemplo, tengo a Clarichu por ahí que me ha dicho esta mañana, oye, Javi, te tienes que leer. Y sí, voy a leer ahora unos contratos que me han pasado. Y no sé si tengo algún otro mensaje por ahí que contestar. Y darme tiempo que al final os contesto a todos. No os preocupéis. Muchísimas gracias. Ah, avisa, ¿eh? Sí. Si te vas a Canadá, avisa. Ah, va a ir. Un grupo. Que es muy chulo. No, en noviembre... No, la primera semana de diciembre acaban de poner en el grupo la alternativa que tenemos. Tenemos... Bien, hacemos Mediterráneo, salimos desde Tarragona, o bien hacemos las Islas Griegas. Tenéis que elegir en el grupo qué viaje queréis hacer para la primera semana de diciembre. ¿Ok? Toda la gente que estáis en la comunidad, estáis todos invitados a conocernos todos de viaje. Tengo muy lejos, Tarragona. Bueno, muchísimas gracias. Que paséis muy buena tarde. Y portaros bien si os dejan. Chao. Gracias, Javi. Muy bien.